Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias a los que ya me siguen y a los que recién me están conociendo, lo primero que quiero es decirles gracias. Lo siguiente, es darles la bienvenida a este blog que inauguro para poder contarles en primera persona cómo estoy viviendo esta experiencia cuando se apagan las cámaras. Ser reportera en una guerra exige mucho sacrificio, pero también sensibilidad y pasión, y me gustaría poder compartir con vosotros mi mirada. Siempre me gustó contar historias desde una perspectiva muy personal, y en esta tarea me embarqué ahora, conociendo los riesgos, pero con el amor que tengo por la profesión y mi compromiso con la audiencia como motor. Me gustaría que supieran lo afortunada que me siento de poder ejercer lo que amo y que llegar hasta aquí fue un camino largo y perseverante. Emigré desde Argentina, trabajé en distintos sitios y tuve la suerte de que la productora en la que estoy empleada, Quality, confiara en mí para este viaje. Además de periodista, he estudiado maquillaje profesional, soy instructora de Zumba, además de español hablo inglés y un poco de chino porque amo los idiomas y he vivido entre Argentina, España, Italia y Estados Unidos. Los espero todos los días en este blog en el que les abro la ventana a la intimidad de mis días en la guerra. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete!